¡Hola amigas! ¿Cómo están? Hoy vamos a hacer este vestido típico de wasa chilena, que corresponde al molde RT 1733 de Unicose. Los materiales son tela poplin o gabardina, cinta o blonda y un cierre. Si quieren saber cómo se hace, síganme en este vídeo. Vamos a hacer la unión entre los costados del delantero y el centro delantero. Acá, como ven, está el molde del delantero, acá está cortada, y tenemos los laterales, que están cortados de forma despejada. Vamos a empezar uniendo por los piquetes, tenemos el piquete acá arriba. Así que empezamos desde ahí y vamos acomodando el resto. Lo cosemos por acá y vamos a hacer lo mismo con el otro lado. Vamos a seguir con la espalda, también cosiendo los laterales con el centro. Como ven, tenemos la espalda, este es el molde, y acá tenemos el costado. Y de este lado tenemos lo mismo cortado de manera despejada. Tenemos un piquete C acá arriba y otro piquete C acá. Así que hacemos coincidir eso, y después acomodamos hacia abajo. Hacemos coincidir los piquetes C y seguimos acomodando hasta abajo. Y ahora lo cosemos. Vamos a seguir con la manga. Tenemos la manga cortada dos veces de forma espejada. Y van a ver que tenemos una línea auxiliar por acá, que es la que indica dónde va a dar el elástico. Acá está marcado ya con un jaboncito y el elástico. Para este caso, que es un talle XS, corté 30 centímetros de largo. Pero eso lo tienen que medir de acuerdo al talle. Al elástico lo dividimos, como ven, en cuatro y la parte de la manga también, ¿sí? Para poder repartirlo bien. Así que en el centro lo vamos a hacer coincidir acá. Hacemos coincidir la otra marca acá. Y la otra en el extremo. Del otro lado, lo mismo. Ahora vamos a hacer unos pespuntes, unos atraques en la parte donde están los alfileres para sujetarlo bien. Y después lo cosemos con zig zag. Vamos a coser las mangas a cizas. Tenemos, como ven, un delantero de este lado que tiene el piquete B y la manga de este lado también que tiene el piquete B. Así que primero hacemos coincidir esa parte. Corremos los moldes y vamos a superponer por derechos, así. En el otro lado hacemos lo mismo, en el otro delantero. Así que cosemos primero por ahí. Y a la espalda hacemos lo mismo. Tenemos acá el costado de la espalda y la parte de la manga que va para atrás. Y lo acomodamos. Así que cosemos con costura recta la parte de atrás y la parte de adelante. Vamos a cerrar con una costura en los costados y las mangas. Enfrentamos los derechos y hacemos coincidir primero la costura de ciza. Y vamos acomodando con alfileres el resto. Cosemos por acá y en el otro lado hacemos lo mismo. Ahora vamos a hacer el rulote en la basta de la manga. Y lo vamos a hacer con la máquina Overlock. Vamos a unir las vistas. Tenemos la vista delantera, la de los costados y la de la espalda. Así que unimos todo. Después de poner los alfileres lo vamos a coser. Vamos a coser ahora la puntilla con la vista. Puede ser así o puede ser un poco más ancha como es esta. Tenemos entonces la vista ya cosida y la puntilla o blanda. Vamos a poner entre medio la puntilla. Así. Lo ponemos por encima del derecho. Estamos trabajando ahora por la parte de la espalda. Acá tenemos la vista que la vamos a poner por encima. Y acá vamos a sujetar con el filero. Acá tenemos la costura del hombro. ¿Ven? De la parte de donde está? Ahí está. Donde está la costura de la manga con la ciza. Hacemos coincidir esa costura con la costura también que tenemos de la vista. Y seguimos acomodando por adentro la puntilla. Acá hay un piquete que lo van a encontrar en la manga, en el centro de la manga. Este piquete lo hacemos coincidir con el piquete que tenemos también en la vista. Es el mismo que está a la misma altura. Seguimos haciendo coincidir la costura de la manga, la parte delantera, también con la costura de la vista. Y ya, a esta altura, ya llegamos al delantero. Y vamos a hacer lo mismo. Vamos a seguir acomodando. Fíjense que también hay un piquete en el centro del delantero y un piquete en el centro de la vista. Que también lo vamos a hacer coincidir. Y vamos a seguir acomodando el resto de la misma manera. Vamos a coser la falda en los costados. Tenemos por abajo la falda delantera, que es una pieza entera. Y la de espalda la ubicamos arriba. Son dos piezas iguales que están cortadas. Y en el centro está abierto porque va el cierre. Así que cosemos primero por los costados. Enfrentamos así bien por derechos. Y vamos a coser desde la cintura hacia abajo. Vamos a poner alfileres. Así que cosemos con una costura recta ambos laterales. Vamos a hacer el vuelo de la parte de abajo. Como ven, tenemos una pieza así rectangular que se corta por tres. Y después vamos a coserlo por los extremos, dejando un lado abierto. Así que acá lo tenemos ya cosido. Acá tenemos una costura, como ven, ya planchada. Y acá está la otra. Y ahora vamos a hacer un rulote en ambos lados. Y acá ya hicimos todo el rulote. Vamos a coser la parte de la falda en el centro de espalda hasta el piquete que está por acá. Lo van a encontrar en el molde, en la parte de la espalda. Así que cosemos desde el ruedo hasta ese piquete. Cosemos desde acá hasta acá. Vamos a recoger el vuelo ahora en una de las partes, en uno de los extremos. Yo voy a usar en este caso una lanita o puede ser un hilo grueso, porque en este caso mi tela es bastante gruesa. Si no, pueden usar el pie fruncidor de la máquina. Voy a colocar por la parte de atrás la lana de esta manera recta. Y voy a hacer una costura zig zag sin que toque la lana. De esta manera después voy a tirar de la lana y se va a fruncir. Ahora se los voy a mostrar. Y ahora simplemente tiramos de la lanita y lo vamos a dejar del largo del ruedo de la falda. En mi caso es 2 metros 80. Una vez que lo tenemos fruncido lo vamos a colocar a la falda. Acá tenemos el bajo y vamos a empezar haciendo coincidir en la altura del bajo con el fruncio que hicimos. Y vamos a poner alfileres. Lo vamos a acomodar por todo el contorno y lo vamos a coser por encima, pero directamente con la blonda o puntilla. Por acá. Vamos a coser la cintura con la falda y entre medio la puntilla o blonda. Tenemos como ven la falda dispuesta del lado derecho y el delantero, la parte de la parte de arriba también desde el lado derecho. Buscamos los centros que están marcados con un piquete. Este es el centro, ven la cintura. Y acá vamos a poner la mitad de la puntilla, también el centro, por acá. Lo ponemos entre medio al igual que hicimos con el escote. Y vamos poniendo así alfileres. Tomando la puntilla, la falda y la parte superior. Y ahora lo vamos a coser. Vamos a aplicar la cremallera o cierre en la espalda. Tenemos primero doblado donde está el piquete, en la altura del piquete que es al menos un centímetro y medio. Una vez que lo doblamos y lo planchamos, hicimos una marca de referencia. Vamos a empezar a ubicar la cinta del cierre. Abierto así como está, lo empezamos a ubicar desde donde termina la vista, ven. Ahí está la vista, entonces lo ponemos acá. Así, ven el cierre, el diente queda para el lado de afuera. Colocamos por encima la vista así doblada. Y seguimos acomodando la cinta del cierre hasta abajo. Así como está, lo vamos a coser con el pie para cierres. Ahora vamos a cerrar así, en la parte de acá de la vista. Lo metemos para adentro, ahí está, así queda. Y vamos a, así como está cerrado, lo vamos a poner de este lado. Recuerden que tiene que estar doblado por la altura del piquete. Sí, es un centímetro aproximadamente doblado con la plancha. Y lo vamos a empezar a acomodar desde este lado. Así doblado como está, lo acomodamos. Vamos a meter la mano por adentro, ahí. Y empezamos a acomodar tomando el doblez y la cinta del cierre del lado de este lado. Tienen que conseguir acá la cintura, fíjense. En la parte de la vista doblamos así hacia adentro. Y lo vamos a coser también, directamente cuando cosemos el cierre. Así que ahora vamos a coser directamente por acá arriba. Esto pueden inhumanarlo previamente porque si no se les va a mover cuando vayan sacando los alfileres. ¡Vamos! Dobbamos. Dos, dos, tres. En la parte de la vista. Yaamos vamos a ver. Tienes que picante. Tratamos semelos. Tienes que picante. Unos de la vista. Tienes que picante. Cintura. ¡Nos de la vista. por último vamos a hacer el lazo que está en el delantero tenemos las tres piezas a una de las piezas que es la pieza 3 la vamos a doblar por donde están los piquetes la doblamos así por derechos y vamos a coser por acá por este otro extremo de acá y también cosemos esta parte de abajo dejando una abertura acá en el centro para poder dar vuelta a la pieza 2 vamos a hacer lo mismo pero en este caso se dobla de esta manera así cosemos por el costado por acá por acá y ahí dejamos también acá un extremo para dar vuelta y la pieza 1 la doblamos así y simplemente la vamos a coser en el largo la parte de acá así que ahora vamos a la máquina ahora vamos a cortar las puntitas para que no genere bulto y lo damos vuelta y lo damos vuelta con este hacemos lo mismo y con este simplemente lo damos vuelta así y la vamos a planchar y ahora la vamos a armar ponemos por encima de este lo doblamos así lo funcimos un poco y este por acá esto lo vamos a coser esto si quieren lo pueden coser a máquina y si no lo pueden coser prolijamente a mano y ahora lo vamos a colocar en la cintura del vestido y ahora lo vamos a sujetar con una puntadita en la cintura en el lado delantero del lado izquierdo y ya hemos terminado amigas esperamos que lo hayan entendido que lo pueden hacer en sus casas y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y suscribirse a este canal de youtube para ver nuestras novedades y tutoriales porque con el coser coser es fácil ¡Gracias! 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 ¡Gracias!